Hola banda, ¿cómo están? Esto es LaizotPib. En la última ocasión estuvimos hablando aquí en el Hotel Krat con prácticamente todos. Esto es después de haber derrotado al jefe Víctor. Hablamos con Vele, que la habíamos liberado de allá de la gran exposición. Con Benigny, que nos habló sobre el gran pacto. Eugene, que nos dio un presente para Litor, que ya se fue a la ciénaga. Antonio no nos dijo nada, pero sí Polendina nos habló sobre que había alguien experto en monedas de oro, en los frutos de monedas de oro, que podía realizar con eso una cura para la petronecrosis. Y sí, fuimos a hablar con Yanjo en el último video y nos habló de eso. Ya nos dio una cura, que es esta cosa, y se lo vamos a ir a dar a Antonia. Y dice una cura para Antonia, un prototipo. Y es un prototipo, o sea, quién sabe si funciona. De una cura creada por Yanjo usando frutos de monedas de oro. Se dice que se le puede dar a alguien que sufra de petronecrosis para curarlo. La petronecrosis no solo provoca que el cuerpo se agarrote, sino que también causa fallos orgánicos a largo plazo. No hay ninguna garantía de que alguien que se contagie sobreviva, aunque se cure. Si es lo que decía, posiblemente ya tenga lesión en otras partes, Antonia. Ya sea, puede ser que se sobreviva, pero como comentó Yanjo, puede ser que subra con una larga vida con sufrimiento, o una vida, o rápido, o una muerte rápida, prácticamente fue. Vamos a ver qué nos dice Polendina, si no vamos a hablar con Antonia. I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though, why won't Pain ever leave her alone? I... 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 I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would... What would you choose? Uy, pensé que iban a dejar contrarreloj. Banda, que este juego está lleno de decisiones muy complejas. Bueno, para mí, banda, tal vez haya quien sea más directo y vámonos. Pero bueno, dice, usaría el remedio, no usaría el remedio. A ver, Polendina la quiere, la quiere. Obviamente, dejen que pase el carro. Obviamente, no creo que la quiera ver sufrir, ¿no? Por otro lado, si... Si tiene un... Un deceso rapidísimo. Pues tal vez también... No sé, banda, no sé qué hacer. No sé. O sea, voy a echar el volado a ver de ti, Marín. No, mi bueno. Caramba, Karate, te dejo. Pues que yo no usaría el remedio. Puta. Vamos a usarlo, pues, pues, en vano, a ver. Fuerte decisión. Ahí me comentan ustedes qué hicieron, banda, pero yo voy a usar el remedio. Vamos a echarle ganas, a le echarle ganismo. Y nos dijo sobre su dolor. Bueno, banda, pues, ahí está. Yo, por otro lado, defiendo mi postura de que sí le dé la medicina. Porque nadie quiere morir en cierto grado, ¿no? Y por lo que veo, Antonia, siempre está como añorando toda esa vida que tuvo antes. Y tampoco nos ha hablado Antonia como que ya está lista para que todo esté acabado. Y no sé, banda, pero bueno, ya, quién sabe. O quién sabe si cualquiera de las dos no pase gran cosa. Ojalá y así sea. Pero bueno, banda, pues, nos veremos en el próximo video. A ver. Salvándonos, ya va a pasar algo o nada. Creo que veremos mucho después todas estas decisiones. Y veremos qué pasa con Antonia. En una hora que regresemos acá al hotel. Por lo menos sabemos que Polenina se va a quedar hasta el último segundo de su existencia de Antonia. Bueno, banda, pues, cuídense. Nos vemos pronto. Ojalá el Yanjo se la rife y haya creado una buena medicina. Adiós. El Yanjo se la rife y haya creado una buena medicina.